En el planeta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo una reunión el viernes de 90 minutos con el Papa Francisco en el Vaticano, durante la cual hablaron de pobreza, cambio climático, pandemia y migración, en un encuentro previo a la cumbre del G20 en Roma. Se trató de una de las reuniones más largas que ha concedido el Papa argentino a un presidente estadounidense, con el cual comparten posiciones sobre la defensa del ambiente y la lucha contra el coronavirus. En el transcurso de sus cordiales conversaciones, se ha hablado del compromiso común con la protección y el cuidado del planeta, de la situación sanitaria y la lucha contra la pandemia del COVID-19, así como del tema de los refugiados y la asistencia a los migrantes, precisó en un comunicado el Vaticano.